Él fue clavado en la cruz Por ti y por mí, vil pecador Llevando ahí los pecados Las enfermedades del mundo traidor Nunca podrías pagarle con oro ni plata A mi salvador Si Él lo que quiere es tu vida Acepta a Cristo Dale el corazón Murió en la cruz Despreciado y azotado Resucitó Por la gloria de mi Padre Música Nunca podrías pagarle con oro ni plata A mi salvador Si Él lo que quiere es tu vida Acepta a Cristo Dale el corazón Dale el corazón Murió en la cruz Despreciado y azotado Resucitó Resucitó Por la gloria de mi Padre Por la gloria de mi Padre Por la gloria de mi Padre Día de mi Padre Por la gloria de mi Padre Por la gloria de mi Padre